Bienvenidos a Minuto de Descanso, un flash de boxeo de hoy y siempre. Estaban en el séptimo, la pelea sangrienta, Carvajal hacía equilibrio para no caerse y faltando solo 13 segundos con un gancho de izquierda letal al mentón, noqueó a González para quedarse con todo. Fue la primera de una trilogía inolvidable, las dos restantes las ganó la chiquita González, una en fallo dividido, la otra en fallo mayoritario. ¿Querían peleas equivalentes? Esta fue nombrada como la pelea del año 1993 por The Ring Magazine y fue la primera pelea de peso minimosca en la historia en encabezar una cartelera de pay-per-view. Histórico por donde se lo mía.